Armadillo de los infantes, los espera celebrar su espectacular jaripeo y baile, este primero de abril, donde se presentan las más poderosas ganaderías del estado potosino Rancho el tejano de Pedro Tristán, Rancho el peñasco de Oscar Salinas, el leoncito bulking de los hermanos López, contra hierba del señor Adelfo López, la pesadilla de los jinetes de Rancho La Huerta y la poderosa 4x4 de Abel Martínez Y por primera vez llega, desde Apaseo el Alto, Guanajuato, la ganadería de San Juan, del Compa Nene, con sus toros los vertiginosos A enfrentarse a la cuadrilla sangre nueva, de Apaseo el Alto, y para enfrentar estas máquinas de reparo, se presentan las ternas Armadillo de los infantes de Miguel Navarrete, pagada por Carpi Delgado, de Armadillo de los Infantes San José de Gómez de Obed Velázquez, pagada por Alejandro Pardo, de Armadillo de los Infantes El Pozo del Carmen de Eduardo Silva, pagado por Ángel Guzmán, de Armadillo de los Infantes La Concordia de Pablo Ibarra, y en las montas estelares de la tarde, se presentan Rodrigo García de la Gavia, contra el Sicario de Rancho La Huerta, pagada por José Mesa, de Armadillo de los Infantes Víctor García de San Isidro, contra el Moro de Cumpas, de Rancho La Huerta, pagada por El Pachor Martínez, de Armadillo de los Infantes Armador Guillén, contra el Judicial de Rancho del Tejano Orlando García de la Gavia, en el 380 de la Huerta, pagada por José de Desma de la Cardona Emilio Loredo de la Sierra de Álvarez, contra el Terrible de Rancho el Tejano, pagado por Raír Baños y Armadillo de los Infantes Y con ello, un paquetazo de 7 montas especiales Germán Esqueda, contra el Gilguero de Contrayerba Miguel Reyes, contra el Dólar del Peñasco Arturo Castilleja, contra el Tigrillo de Rancho el Tejano Coyo Torres Junior, contra el Duende Rojo de Rancho el Leoncito Pagado, por Juanjo Mascorro de Armadillo de los Infantes Daniel Castillo, contra el Corita del Peñasco Juan Cerda, contra el Mamba Negra de Rancho el Leoncito Y Ramiro Torres, contra el Pacman de Contrayerba Animando el Jaripeo, llega el Vaquero Davey Y en las montas, estilo Tierra Caliente El Leoncito de Salvatierra Guanajuato Y en el marco musical, se presenta El Sonido Vaquero Y con ellos, Bándala Efectiva Y por la noche, se presenta El Imperio Tejano Y con ellos, llegan los Reyes del Guapango Los Rougar Si señor, los Rougar Para su mayor seguridad, contaremos con estricta vigilancia Precios para la entrada, será de 150 Los niños menores de 10 años, entran gratis Ya lo sabe, es de primero de abril Nos vemos en Armadillo de los Infantes La Cerveza Modelo Invita La Cerveza Modelo Invita La Cerveza Modelo Invita